Vale, nos sentamos en una postura cómoda, buscamos quedar con los híqueos bien anclados en el suelo, alarga todo lo que puedas esa columna, cerramos ojos, inhala, exhala. Hace unos segundos para llegar al cuerpo, para soltar hombros, el desejo, mandíbula, esternón. Observa desde la tapa de la cabeza hasta el coxis, esa columna, las curvaturas y comenzamos a expandir el aire, inhalas y lo haces cada vez un poquito más larga esa inhalación, abriendo costillas, expandiendo el aire, por toda tu cavidad torácica y exhalas. Movilizando la zona, relajando bajo vientre, para que se movilice hacia adelante y hacia atrás. Permítete bostezar, movilizar si necesitas cervicales o alguna zona de la lumbar o de la bursal, antes de entrar en la actitud. Y profundizamos en la inhalación y exhalación. Y vamos a contar, inhalas en cuatro, exhalas en cuatro. Inhalo uno, dos, tres. Cuatro, exhalo. Cuatro, exhalo. Cuatro, tres, dos, uno. Inhalo uno, dos, tres. Cuatro, exhalo. Cuatro, exhalo. Cuatro, tres, dos, uno. Inhalo uno, dos, tres. Cuatro, exhalas. Cuatro, tres, dos. Cuatro, dos, uno. Última, cada uno inhala y exhala, reteniendo el tiempo que necesite. Y una vez más. Inhalas el tiempo que necesites para esa inhalación. Y lo mismo en la exhalación. junto palma de las manos a la altura del plexo solar. Y nos damos un segundo para observar cómo está hoy a nivel energético y qué energía tengo, qué nivel de energía tengo. del uno al cinco, qué nivel energético es el que tengo. observa tus pensamientos. Gracias. Observa un segundo qué emoción tienes antes de comenzar la práctica. Si la puedes identificar. Nos colocamos como observadores. Como si estuvieras desde fuera de tu cuerpo observando. Simplemente observo sin buscar. Y vamos a focalizar la energía en un proyecto, en una persona, en un deseo, en lo que quieras. Vamos a dejar la práctica de hoy. Y vamos a hacer una respiración completa. Inhalas y exhalas. Vuelves a inhalar. Y cantamos tres segundos para abrir la plaza. Inhalamos. Exhalo. Inhalo. Exhalas. Última vez. Inhalo. 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 Aum. Relajamos las manos y voy a abrir despacito sus ojos y comenzamos a movilizar sus hombros. Los móviles también, la zona cervical, trapecios, cambia el sentido al revés, desde atrás hacia adelante. Y quedamos, llevo brazos al cielo inhalando, abre el esternón, retene un segundo el aire, relaja esos brazos todo lo que puedas, exhalas y bajas los brazos, super, así, nada. Conecto con la inhalación, retene un segundo y exhalas. Última vez, voy a entrelazar, deditos arriba, inhalas. Entrelazamos dedos, dedos que miran, palmas de las manos hacia arriba, hacia el cielo, abre el esternón y redondea la columna enviándola hacia atrás, picho hacia atrás, cabeza hacia adelante. Conecto con el bloque y quedamos en cuatro apoyos. Quedamos en cuatro apoyos. Y desde ahí, voy a movilizar esa columna de nuevo abajo y atrás. Flexiona un poquito esos codos, abre el pecho, relaja los hombros, exhalas. Oxis hacia el suelo, hombro hacia adentro, cabeza hacia el suelo, redondea, cuerpo, columna y otra vez. Inhala, exhalas, empujas, exhalas, empujas, exhalas, empujas. Última vez, inhalamos. Exhalas, empujas, te subes encima de sus empeñas, levantas y les pegas esas rodillas y te quedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y apoyo los deditos de los pies y me voy a armar, me quedo atrás, envío, talones hacia el suelo, empuja con tus palmas de las manos, lejos, lejos, lejos. Y nos quedamos ahí. Tres, respiras, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a caminar en el lugar, camina. Inhala, exhala, hunde, deslíe sus pies en el suelo, caminamos en el sitio. Sigue empujando con las palmas de las manos y rodillitas al suelo. Entonces, en ese lugar, voy a volver el cabezado, muja, apoya los deditos de los pies, empujas. Y vamos a caminar con los pies hacia las manos. Pienes que caminan hacia las manos, voy hacia el inicio de la esterilla. Y dejo caer todo el torso, me pongo los codos. Suelto, flexionó. Un pelín esas rodillas para dejar caer el torso. Y quedamos ahí. Respiro. Deja que el peso vaya más a los deditos de los pies. Cambia el cruce de tus codos. Y si puedes, deja caer un poquito más el torso. Y subimos el pasito. Vete las rodillas con palazos. Venga, nos quedamos al inicio de la esterilla junto a los deditos de los pies. Abre los talones. Nos damos un segundo ahí, postura de samastite y brazos a los laterales del cuerpo. Alarga la cabeza, la cervical. Deja que las rodillas estén un poco infeccionadas. Venga, se envía el coxis y híptios hacia el suelo. Junto palmas de las manos a la altura del flexo. Abre bien esas plantas de los pies, de los bordes pequeños talones. Bien ancho ese pie. Enraizado. Y continúa respirando. Inhala, exhala, enfande el aire dentro de tus costillas. Observa si puedes continuar relajando alguna parte del cuerpo que todavía sientas que no termina de relajar. Empezamos en el seco o la mandíbula. Y comenzamos. Inhalamos, llevo brazos al cielo. Alarga todo lo que puedas. Exhala, las manos al suelo. Mirada al suelo, relaja las empresas de tu cervical. Inhala, mirada al frente. Exhala, apoya las manos en el suelo y das un gran paso con la perna derecha y izquierda. Te quedas en tabla, sostienes, empujas ahí. Rodillas, pecho, mentón. Flexiona su codo. Paso por cobra. Inhalando, exhalas, perro boca abajo. Apuera del distrito de los pies. Empuja con las palmas de las manos hacia el suelo. Y desde ahí voy a elevar, talón derecho, inhalando. Le doy el talón hacia el cielo. Ángulo la pelvis. Y me quedo ahí, respiro. Uno. Dos. Bien activo el pie derecho. Tres. Cuatro. Y cinco. Cierro pelvis. La de la costadera. Bajo. Hago lo mismo con el pie izquierdo. Inhalas. Elevas pie. Lejos, lejos, lejos. Comienzas a irse al pelvis hacia fuera. El izquierdo bien activo. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cerramos. Bajo pie. Y voy a elevar. Talón, exhala. Cielo. Flexiona las rodillas. Miras entre tus manos. Y doy un paso con la pierna derecha. Izquierda. Entrego peso. Mirad al frente. Exhalas. Brazos hacia el cielo. Y exhalas. Y vibra sus manos laterales de fuerza. Siguiente lado. Inhala. Brazos arriba. Exhalas. Inhalo. Alargando bien esa columna. Exhalo. Manos al suelo. Debo pierna izquierda. Doy un gran paso. O la derecha también. Rodillas, pecho, mentón. Flexionas. Activo bien esas manos. Entonces se empuje. Activa glúteos en cobra. Y vas a hacer el perro por abajo. Desde ahí eleva talones. Flexiona las rodillas. Mirada adelante. Y voy a dar un paso. Otro paso. Entrego el peso. Inhalando. Miro hacia arriba. Exhalas. Brazos hacia el pecho. Brazos a los laterales del cuerpo. Otra vez. Inhalamos. Brazos hacia el cielo. Exhalas. De piedras. Inhalo. Mirada al frente. Exhalo. Manos al suelo. Doy un paso. Otro paso. Un saltito. Y rodillas. Pecho mentón. Sigo con la misma dinámica. Podemos hacer cobra. O pasar directamente. A buscar el perro boca abajo. Arriba. Y de ahí. Exhalas. Perro boca abajo. Me queda un segundo. Perro boca abajo. Cerco los pies. Y voy a buscar una tensión. Para la izquierda. Busca pie. Derecho. Por fuera. Mirada. Por debajo de la axila. Y te quedas ahí. Respiras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio. Manos al suelo. Voy con las manos derechas. A pie. Y izquierdo. Y lo mismo. Miro por debajo de la axila. Y me quedo ahí. Respirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Manos al suelo. Elevo talones. Flexio las rodillas. Mirada ante las manos. Y un pasito. Otro pasito. Saltamos. Estiras rodillas. Mirada al frente. Inhalando. Exhalas. Y voy con brazos al cielo. Inhalo. Nos quedan dos vueltas. Y otra vez. Arriba inhalando. Exhalas. Mirada al suelo. Inhalo. 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 Mirada al frente. Manos apoyadas en el suelo. Y un paso, otro paso. O saltito. Rodillas. Pecho menor. Inhalo. Cobra. Arriba. 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 Activando bien ese glúteo. Y perro. Bota abajo. Desde ahí. Voy a llevar talones al cielo. Rodillas flex. Mirada. Entre las manos. Salto. Suelto. Suelto. Inhalo. Miro al frente. Exhalo. Y me voy a ir arriba. Inhalo. Exhalo. Siguiente vez. Voy a llevar brazos arriba. Junto pies. Y nos sentamos. Buscamos. Utkatasana. La silla. Me quedo ahí. Respiras. Uno. Dos. Eleva los dedos de los pies. Activa bien. Tu ombligo. Y brazos al suelo. Apoyo manos. Y doy un paso. Todo otro paso. Me quedo ahí en tabla. Rodillas. Pecho. Mentón. Inhalo. Perro. Bocas arriba. Activa bien el empuje de tus manos. Pecho delante. Y rodillas separadas del suelo. Venga. Perro boca abajo. Nos quedamos en perro boca abajo. Respira ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eleva los talones. Flexionas tus amarillas. Mirada al frente. Paso, paso. Saltito. Cuento. Aire. Inhala. Mirada al frente. Exhala los brazos. Por arriba. Samastit. Y relajo los brazos a los laterales del cuerpo. Me quedo ahí. Observa un segundo los cambios que han generado las asanas en tu cuerpo. Observa tu respiración. Y desde ahí voy a trasladar todo el peso de la pierna izquierda. Elevo la pierna derecha. Me cojo esa rodilla. Y busco que esos hombros vayan hacia abajo. Y escapuladas conectadas entre sí. Alargo la capa de la cabeza. Y doy empuje con ese pie. Ese pie de mi suelo. Activo bien ese pie. Busco equilibrio. Y desde ahí voy a buscar. Con la pierna derecha lejos atrás. Brazos delante. Activa la pierna. Y me quedo. Respiro el muro. Dos. Brazos bien activos. Tres. Alarga bien el pie atrás. Cuatro. Cinco. Y dejamos que el pie ese que está atrás. Caiga allí lejos. Flexiona rodilla izquierda. Y quedamos en guerrero número dos. Queda en guerrero número dos. Tres. Acuérdate. La rodilla queda hacia afuera. Y que no se mete hacia adentro. Y busca una apertura más o menos amplia. Entre la rodilla y el pie de atrás. Venga. Acciona bien con tus brazos hacia el suelo. Activa tu ombligo hacia adentro. Deja que los híjitos pujen el suelo. Y va aquí ahí. Uno. Dos. Dos. Bien. Fuertes esas piernas. Tres. Y voy a hacer el diálogo invertido. Deslizo la mano derecha por la pierna. Y voy con la mano izquierda lejos arriba. Abriéndose lateral. Mantengo la rodilla izquierda flex. Y rodilla derecha estirar. Estiras ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a buscar otra vez el guerrero número dos. Voy a estirar la pierna derecha. Le acercas un poquito el pie de atrás. Para que no sea una película muy amplia. He estirado la pierna izquierda. Y desde ahí voy a buscar lejos delante delante. Apoyo la mano en la pierna. A la izquierda. Abro el torso. Mirada al cielo. Mano derecha también. Hacia arriba. Quedó bien. Respiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salimos de la posición. Grasos arriba. Flexionas otra vez la rodilla izquierda. Y vas a buscar con la mano izquierda por dentro el suelo. Si no llego, me pongo un bloque debajo. Siempre que trabajemos, intentad tener los elementos cerca. Para que no tengas que estar saliendo de las posiciones. Entonces, mirada hacia el cielo. Y voy con la mano derecha por encima de la cabeza. Buscando una diagonal entre la pierna de atrás y tu brazo derecho. Y me estira ahí. Uno. Dos. Empuja con el hombro hacia afuera de esa pierna. Tres. Tres. Cuatro. Y bajamos mano derecha. Levanto el talón de la pierna de atrás. Y apoya la rodilla. Dejo ahí la rodilla apoyada. Saca un poquito el pie izquierdo hacia afuera. Y volcamos todo el peso de la pelvis y del psoas hacia el suelo. Ahí. Abriendo. Deja que caiga. Abro el pecho. Respiro y abro el pecho. Me quedo ahí. Abro el pecho. Vale. Si podemos, vamos a bajar un poquito más. Siguiente nivel. Y si no puedes, pruébalo con los bloques en el suelo. ¿Sí? Flexiona los codos y apoya los codos. Un bloque, una manta, lo que sea. Pero seguimos con el torso abierto, ¿eh, chicos? No os hundáis al suelo. Abre el torso. Tere. Abre el torso, Tere. Estás hundida en el suelo. Y apoyo los codos, pero no me quedo aquí. Estoy empujando realmente con los brazos. Y mantengo ahí. Y salimos. Apoyo manos otra vez. Y desde donde estáis, vais a flexionar la rodilla derecha. Poner hombro doble si os duele. La rodilla. ¿Sí? Depende. Si tienes mucho hueso en la rodilla, te puede molestar. Entonces, te pones doble y vas a flexionar la pierna, intentando llevar el talón hacia el glúteo. Y te quedas ahí. Uno. Dos. Abre pecho. Tres. Cuatro. Relajo. Apoyo deditos de los pies. Subes. Te empujas con esos brazos. Y vas con el pie izquierdo atrás. Adho mukha. Voy a dar un gran salto hacia adelante. Llevo talones. Llevo talones. Flexiono rodillas. Mira las manos. ¡Oh! Saltamos. Relajo el peso de mi cervical. Inhalo y voy arriba directamente. Exhalo. Y voy a hacer todo lo mismo al otro lado. Llevo todo el peso a la pierna izquierda. Elevas. A la pierna derecha, perdón. Elevas la izquierda. Y desde ahí, bajo hombros amplios. Todo lo que pueda. Mis escápulas. Y me quedo. Respiro ahí. Abriendo esa espalda. Buscando empuje y agarre con el pie que tengo en el suelo. Volve. Y desde ahí, voy a llevar brazos hacia adelante. A la vez, brazos y la pierna que tengo arriba. Pierna izquierda hacia atrás. Estiras y activas ese talón. Y te quedas en equilibrio. Mirada a un punto fijo. Ya sea al suelo o delante. Alarga. Respira ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y voy a buscar lejos atrás con ese pie. Y hacemos guerrero número dos. Abro brazos en aspa. En molino. Flexiono la pierna adelante. Pierna derecha. Flex. Pierna izquierda estirada. Venga. Busca realmente que la posición sea la correcta. Abre rodillas hacia afuera. Intenta que lo sienta hacia adentro. Deja que la pelvis baje. Istios hacia el suelo. Ombligo hacia adentro. Y con las manos tengo la acción de empuje hacia abajo. Empuja para que se liberen los hombros y la zona también cervical. Y respiras. Y respiras. Uno. Dos. Mirada adelante. Eva. Delante. Pierna flexionada es la que da la dirección. Y desde ahí voy a llevar mano izquierda. Y desde ahí voy a llevar mano izquierda. Izquierda es. No. Derecha hacia el cielo. Mano derecha hacia el cielo. Mano izquierda hacia atrás. Deslizándose por la pierna. Eso. Mantengo la rodilla flexionada. La de adelante. Y respiro ahí. Al largo. Y volvemos otra vez. Vuelvo. Guerrero número dos. Acercamos la pierna de atrás. Y estiramos la pierna de adelante. Acercas un poquito la pierna de atrás. Y estiras la de adelante. Dos rodillas estiradas. Desde ahí voy a ir con la intención de tocar la pared hacia adelante. Lejos, lejos, lejos. Y llego con la mano a la pierna. Inviertes la mirada hacia el techo. Abres esternón. Y te quedas con la mano hacia arriba. Y respiras ahí. Estira la rodilla. Isabel, si puedes. Y sube un poco. Sube la mano. No te quedes tan abajo. Más, más arriba. Mucho más arriba. Más, más, más. Que tu pelvis se está cerrando. Ahora. Y mantente ahí. Vale. Y desde ahí vamos a salir. Llevo otra vez brazos en la misma posición. Debe haber el número dos. Y desde ahí voy a flexionar la rodilla. Flexiona de nuevo rodilla. Derecha. Perdón. Rodilla derecha. Y vas a buscar con la mano derecha el suelo. Empuja con ese brazo el suelo. Y con la mano izquierda voy arriba. Mirada al cielo. Abre todo lo que puedas. Es esternón. Abre. Deja que la cadera vaya cayendo con peso hacia el suelo. Respiro ahí. Dos más. Tres. Dos. Y elevas el talón de la pierna de atrás. Pierna izquierda. Elevando el talón. Y bajo con la mano izquierda el suelo. Me quedo. Y voy a poner la rodilla atrás. Recuerda que puedes hacer doble. La esterilla. Para que no te moleste esa rodilla. Saca el pie derecho hacia afuera. Y deja que poco a poco vaya trayendo el psoas hacia el suelo. Empuja con las palmas de las manos. Y abro el pecho. Respira ahí. Eso. Abriendo el pecho. Tres. Dos. Y voy a cortar todos. Si puedo. Si no te quedas donde estás. Si es demasiado. Y te quedas ahí. Volcando peso. Hacia abajo. Abre el pecho. Abre el pecho. Y subimos otra vez. Y colocamos las manos. En el suelo. Y voy a elevar el talón. Levando el talón izquierda hacia el glúteo. Y me quedo ahí. Respiro. Uno. Dos. Fuerza con esa pierna. Tres. Seguida. Tienes que tocar. Y último. Cuatro. Cinco. Y relajo. Apoyo deditos. De la pierna izquierda. Y empujo con los dos brazos. Voy atrás. Adho. 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 Desde ahí. Voy a caminar con las manos hacia atrás. Y nos quedamos. Pónganos. Suelto el peso de la cabeza. Suelto. Mis brazos. Relajas ahí. Entrega el peso. Flexiona las rodillitas. Y si puedes, te coges por detrás de tus rodillas y te quedas. Envía todo el peso a los deditos de los pies. Inhala. Exhala. Exhala. Soltamos brazos. Desenvolvemos columna. Lento, lento, lento. Desenvolvemos columna. Molde. Y ahí donde estamos. Cogemos una caja. Un bloque. Algo que te puedas poner entre los homoclatos. Así. Que sea firme. Si es un libro, tiene que ser un libro de tapadura y que tenga grosor. Y si no, es una cajita o... Ahí, ahí. Que los libros que no hemos leído nunca sirvan para algo. Vale, entonces. Vamos a abrir un poco toda la zona de las escápulas. Es una zona donde se suele contraer mucho. Entonces, lo importante es que el borde no te toque en la cervical. ¿Sí? No esté tocando aquí. No sé si se ve. Sí. Que caiga más entre las patas. Que lo tengas que coger con los deditos. ¿Vale? Y entonces, una vez que estás ahí, te acercas a la pared. ¿Vale? Te acercas a la pared. Llévate las tirillas también para que no te dejen los codos. Te acercas. Bien los codos hacia la pared, hacia el zócalo. Y las piernas no hace falta tenerlas estiradas. Caminas, caminas, caminas. Y empujas con los deditos de los pies. Empujas, empujas. Accionas con ese empuje. Y con el empuje también de tus codos. Y nos sentiremos en el tríceps. En la espalda media. Y en los hombros. El estiramiento. ¿Vale? Es un estiramiento bastante intenso. Entonces, busca tú hasta dónde puedes llegar. Los codos van cerraditos hacia adentro. ¿Vale? Intentamos cerrar codos hacia adentro. Y no se disparen demasiado hacia afuera. Eso. Y ahí. Me quedo por como mínimo 10 respiraciones lentas. La cabeza tiene que flotar un poco del suelo. ¿Vale? Eso. Muy bien. Y nos quedamos. Acércate un poco más. Miriam. Ahí. Sí, tengo que sentir el empuje. Del bloque. En la pared. En el sofá. En donde estés. Y los codos cerca. Del suelo. Ahí no. Yo creo que lo puedes hacer igual sin el bloque. Si quieres. Haciendo lo mismo. Pero sin el bloque. Porque tienes flexibilidad en los brazos. Así que yo creo que llegas igual. Pruébalo. O sea, llevas las manos atrás. Y empujas. Y empujas con los codos del suelo. Eso. Ahí. Y respira ahí. Y poco a poco. Cuando hayáis hecho las 10 respiraciones. Bajáis. Y os quedáis en balasana. En la postura del niño. Quedáis ahí. Relajáis los hombros. Soltáis un segundo. Lleváis glúteos hacia salones. Abre rodillas si lo necesitas. Y os quedáis ahí. Muy bien. Y salimos. Despacito. Venga. Y nos vamos a quedar ya tumbadas. Sentadas ahí en el suelo. Estiramos las piernas a lo largo de la esterilla. En postura del bastón. ¿Vale? Alargas ahí. Brazos a los laterales de la pelvis. Activa tus pies. Dedos gordos juntos. Alarga la columna. Quédate ahí respirando. Puedes cerrar ojos. Siente esos pies activos. Ese empuje de tus isquios en el suelo. Para alargar tu columna. Alargar esa columna. Relaja tus hombros. Busca. Abrir. Conecta las escápulas también atrás. Eso. Y voy a llevar brazos hacia el cielo. Inhalando. Alarga y estira. Exhalas. Alarga. Siguiente vez. Inhalo. Llevo brazos bien lejos arriba. Y voy a flexionar. Flexiono. Flexiono. Camino con la puntita de los pies. Me cojo. Y cruzo un pie encima del otro. Busca ahí. Juntar esas rodillas hacia tu pecho. Y desde ahí voy a soltar despacito esos pies. Y los voy a llevar a Navasana. Aquí. Venga. Brazos a los lados. Intenta juntar rodillas con rodillas, pie con pie. Espalda arriba. Si no puedes, te sostienes. Pero lo importante es que tu espalda esté arriba. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y vuelvo a cruzar pies. Puso pies. Me repliego. Llevo esta vez sin agarrarnos. Intentando llevar la cabeza hacia las rodillas. Busca ombligo hacia adentro. Y otra vez. Navasana. Me voy arriba. Cinco respiraciones ahí. Uno. Dos. Ánimo. Tres. Cógete. Cógete, Cristóbal. Cógete de abajo. Estás haciendo mal el ejercicio. Y empuja. Venga. Arriba. Espalda arriba. Y relajo. Cruzo con el otro pie encima. Venga. Venga. Así cambiais de pie. Y sostengo ahí. Venga. No te cojas. No os cojáis de las rodillas. Estamos trabajando el centro. Venga. Sin cogerlo de las rodillas. Ahí. Ahí. Y alargas otra vez. Venga. Esas piernas que suben. Me quedo. Uno. Eso. Cógete, Cristóbal. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Y relajo pies. Puedo apoyar pies en el suelo. Relajo. Y suelto el peso. Cruza piernas. Y sueltas el peso. Uno de uno delante. Suelto el peso. Delante. Y suelto el peso. Y subimos despacito. Lento, lento, lento. Vuelvo a tirar pie. Vuelvo a buscar esa postura del bastón. Y voy a rotar. Los deditos un poco hacia afuera. Si veo que no me llegan. Abrir esos hombros. Si no, los mantengo girados. Hacia adentro los dedos. ¿Vale? Venga. Y desde ahí voy a buscar con los pies el suelo. Anclas esos talones. Busco con los pies el suelo. Y elevo pelvis. Abro pecho. Relanjo la cabeza. Y me quedo empujando. Venga. Empujo con esos pies. Uno. Dos. Tres. Y bajo lento, 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 lento. Apoyo. Relajo. Y lo hago otra vez. Vais a abrir los pies un poco en posición pie de pato. ¿Vale? Es decir, los deditos miran hacia afuera. ¿Vale? Para activar un poco el glute que sea más fácil subir con las pelvis. O sea, que no se nos quede tanto abajo. Y repetir. Sí, estirar primero. No, no. Primero piernas estiradas. Y cuando subes arriba, en vez de mantener los pies rectos, los abres un poco. Direccionas hacia afuera. Venga. Y desde ahí, otra vez lo mismo. Venga. Ancla los talones. Busca con los pies el suelo. Y eleva la pelvis. Eso, Cristóbal. Venga. Y ahí direcciona los pies hacia afuera. Eso. Abre pecho. Relaja la cabeza si puedes hacia atrás. Eso. Y respiro ahí. Tres, dos, y bajamos. Bajo, bajo, bajo despacito. Volve. Venga, vamos a flexionar ahora piernas. Espalda bien arriba. Coloco los bracitos delante. Y desde ahí voy a empezar a bajar. Bajamos. Ombligo adentro. Me miro ese ombligo. Y comienzo a bajar sin despegar los pies. Puedes dejar los talones ahí al lado y levantar deditos. Pero no levanto pies arriba, al cien. Y ahí comienzas a bajar. Verte una por vértela. Voy bajando, bajando, bajando. Activo bien. Ombligo adentro. Y me quedo. Nos quedamos abajo en el suelo. Voy a elevar las rodillas hacia el pecho. Y nos damos un pequeño masaje de un lado al otro lado. Vamos a buscar una torsión. Entonces, voy a dejar brazos en el suelo y voy a llevar mis glúteos hacia mi lado derecho. Levanto piernas y llevo un poquito los glúteos hacia la derecha. Y desde ahí voy a dejar caer las rodillas hacia el lado izquierdo. Abre los brazos en cruz. Y me quedo ahí mirando en oposición con la cabeza hacia el lado derecho. Y me quedo respirando. Puedo poner un poco de peso, si quieres, en tus piernas. Puedo poner un poco de peso, si quieres, en tus piernas. Y muy poco a poco vuelves otra vez al centro. Y desde ahí caen, caen, caen las rodillas. Perdón. Vuelves al centro y vas a girar otra vez glúteos hacia tu lado izquierdo. Lanzas glúteos hacia el lado izquierdo para que tengas un poco más de recorrido. Y dejas caer las rodillas hacia tu lado derecho. Me quedo ahí, cabeza que va al lado opuesto. Y te quedas respirando, abriendo todo lo que puedas. Adiós. Adiós. Gracias. Vuelves otra vez al centro. Nos vamos a colocar las manos por dentro de esas piernas. Deja que tus rodillas se caigan hacia afuera y te coges por fuera de tus pies. Postura del bebé feliz. Pies hacia el techo. Empujas, te coges bien de los pies y empujas hacia el suelo. Si no llegas a coger del borde externo, te coges de los tobillos y haces la misma acción. Intenta que los pies no estén relajados, que están planos, como si estuvieras sosteniendo el techo. Y respiras ahí, abriendo pelvis, relajando la cadera, relajando sus hombros, dejando que caigan con peso al suelo, dando espacio entre las orejas. Muy bien, soltamos despacito. Y vamos a caer hacia el lateral, caigas a un lado y subes despacito. Venga, voy a dejar la pierna derecha flexionada y voy a sacar gemelo hacia afuera. Me quedo ahí. Acuérdate que va en línea recta. Si te duele mucho o no te puedes sentar, bloque o manta debajo. Sí, la rodilla no tiene que doler. Vale, entonces, desde ahí, direccionas pelvis hacia adelante, te apoyas en las manos. ¿Vale? En retroversión y empiezas a bajar. Te quedas primero, un primer paso en tus codos o en tus manos. Y te quedas ahí unos segundos, sintiendo cómo se alarga ese cuádeceps. Si puedes bajar del todo, bajas del todo, si no te quedas ahí y respiras. Colocamos las manos debajo de nuestras lumbares, empujas ahí, miras con la cabeza primero, empujo y subo. Muy bien, ahora al revés, la pelvis va hacia atrás. Le saca los huesitos hacia atrás. Si te duele, a la hora de estirar, ahora hacia adelante, puedes colocar la pierna al lado. ¿Vale? Inhalo, inhalo, exhalo y voy hacia adelante con el pecho. Pía torso, hacia adelante, te quedas ahí. Recuerda que primero voy con el torso, bajo sus hombros, conecto las escápulas y después voy con el resto. Intenta abrir, activa el pie izquierdo, todo lo que quieras. Y activo bien ese pie. Y poco a poco, entre el peso de la cabeza, sigues bajando, ganando milímetro a milímetro, intento plegarme encima de esa pierna. Y solta, respiras ahí, bien activo ese pie, me quedo respirando. Y subimos despacito, subo despacio. Saco la pierna derecha. Y me quedo aquí. Sí, la pierna derecha está flexionada, pierna izquierda está tirada. Voy con la mano derecha hacia adelante. Te pliegas. Y como el otro día, intentas cogerte con la mano atrás. Si no me cojo, intento soltar y plegarme, colocas la mano adelante y te quedas ahí. Intentar siempre trabajar con los elementos que podáis tener cerca para ayudaros. ¿Vale? No esperéis a que lo diga yo en cada clase porque me olvidaré. Cinturones, mantas y bloqueo. Suelto el peso y me quedo ahí. Último segundo y relajas. Estiro la pierna derecha. Alarga un segundito del torso, del tronco y cambias. Y en mi izquierda, acógemelo hacia afuera. Permis en retroversión y voy bajando. Muy lentamente, apoya el codo primero. Sí, apoya las palabras y pues no me quedan en el trío. Gracias. 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 Muy lentamente. Gracias. Gracias. Y manos debajo. De la lumbar, empujas, pones las manos en el suelo, cabeza arriba. Recuperamos. Sacamos isquios hacia afuera. Sigo con la rodilla flex y si me duele cambias. La colocas de lado. Inhalas, exhalas y te vas adelante. Acuérdate que primero avanza con el pecho y luego cuando cae la cabeza. Activo bien la pierna y estiro. Vuelve. Y deja caer la cabeza. Vuelta todo el pecho hacia adelante. Inhala, exhala, intentando ganar centímetros, milímetros. Y sube despacito. Vuelve. Cambia la posición de esa rodilla, apoya el pie. Mano izquierda adelante, adelante, adelante. Te coges a modo de cinturón y con la otra mano buscas las manos por detrás. Cuando yo llego me quedo con el pecho hacia adelante. Eso. Soltando todo lo que puedas ese torso. Abriendo, intenta buscar con el pecho, como si quisieras llevarlo otra vez hacia esa rodilla. Bien activa la pierna derecha. Tres. Dos. Uno. Y salimos. Muy bien. Venga, entonces. Vamos a hacer posturas finales. Y hoy, como última, última postura, vamos a hacer un buen ratito de postura en la cabeza. ¿Vale? Tavangasana. Entonces, vamos a buscar primero el arado, la vela, luego vuelves al arado. Y recogemos y plegamos esas rodillas para bajar despacito. Machiyasana. Hice el pez. Y luego, nos vamos a ir con una pareceta. Que no lo está bajando los sueños. Miriam y Eva, que no lo habéis hecho nunca. Cristóbal también. El que no se anime a subir. La acción es de empuje. ¿Vale? Entrelazas los dedos, apoyas. Es un triángulo lo que formo. Se lo recuerdo para todos. Yo no quiero hacer invertir, Celeste. Yo no quiero hacer invertidas. Tiene que venir la regla. Vale. Vale, perfecto. Pues te quedas ahí después. ¿Vale? Ahora después hablamos. Entonces, los codos están a la altura de tus hombros. ¿Sí? No más afuera. Justo debajo. Luego, vamos a apoyar esta parte. No la frente. La coronilla en el suelo. Y desde ahí, simplemente voy a caminar. Camino, camino y me quedo. Empujando. Empujo con esos brazos el suelo. Hago la acción de empuje todo el rato. Para no caer con todo el peso encima. ¿Vale? Pero primero haremos todo lo otro. ¿Sí? Más o menos ha quedado claro. Para que probéis también otras cosas con el cuerpo y salgamos de las posturas que hacemos siempre. Entonces, Tere, si quieres puedes quedarte haciendo, cógete las dos mantas con las que trabajamos el otro día. Y te puedes quedar colocando los pies abiertos aquí, relajado. Puedes hacer el pez también, que son posturas que no son invertidas. Puedes hacer el pez activo o con el bloque. Y ya para finalizar, postura de ranita o puedes solamente llevar los pies a la pared. Como hacíamos antes. ¿Vale? Y si quieres también ir un poco hacia atrás, también puedes, ¿eh? No pasa nada porque bailas un pelín atrás. Lo importante es que no te quedes demasiado tiempo si levantas piernas. Entonces, eso. Vas a ir atrás, así dice el arado. Y del arado, poco a poco, de forma muy controlada, acuérdate que tienes que colocar los hombros, llevando el peso hacia un lado y hacia el otro, para que puedan entrar un poco tus hombros. Y desde ahí, baja los pies al suelo. Ainhoa. No, no, estabas bien, pero los pies atrás. Sal desde el arado. Venga. Y ahora coloca bien tus manos. O sea, tus manos apoyadas en tu pelvis. Cógete. Ay, que sientas que estás segura. Es un trípode lo que estás haciendo con tus brazos. Y ahora no flexiones tus rodillas. Tienes que conseguir subir las piernas estiradas arriba. Venga. Eso. Y ahora va la otra. Ay, con fuerza. Es mucho más fácil si voy con las piernas activas. Si relajo las piernas, le peso mucho al cuerpo. Y muy despacito, vais a llevar las piernas otra vez atrás, al arado. Y relajas, ahora sí puedes relajar tus rodillas y bajar vértebra por vértebra. Apoyas las manos y controlas esa bajada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hacemos ahora la postura del pez. colocar tus manos debajo debajo de tu culete o puedes hacerlo pasivo también y colocarte una manta debajo del esternón y alargas piernas y abres hombros apoya la cabeza o si no te molesta la cabeza flotando la dejas ahí si no busca apoyar un poquito la cabeza y respiro, abro el pecho y respiramos y vamos saliendo venga vamos a probar ya sé que todo el mundo tiene ganas de ir a relajación pero vamos a probar la postura sobre la cabeza ánimo con una pared y un poquito de fuerza en esos brazos intentando caminar, caminar, caminar y si quiero ir hacia arriba tengo que acercar mucho la pelvis a esa pared cuanto más arriba tenga el culete encima de mis hombros más fácil va a ser para mí subir las piernas luego muy bien Cristóbal a ver que no lo estaba mirando otra vez ayúdala de nuevo venga venga Eva ánimo una vez más así te puedo corregir a ver cierra un poquito los codos Eva digo perdón Miriam cierra los codos ahí eso y ahora empuja bien no le sueltes ¿eh? listo y empuja bien con los codos con los antebrazos en el suelo como si quisieras levantar la cabeza venga acción eso eso y activa bien el culete muy bien y relajo Isabel ¿qué tal? ¿cómo ha ido? ¿has podido subir? ¿no? tranquila tranquila puedes volver a intentarlo y si no relaja ya con que solo acciones y le des fuerza a los brazos que esto va ya es suficiente no hace falta que subas venga ya podemos pasar a tumbarnos si necesitas si necesitas hacer una última postura no sé tirar algo movilizar lo haces y si no nos vamos a tumbar boca arriba hacer el sabasa hacer el sabasa búscate cosas para sentirte cómoda en el suelo no sé si ves que generalmente te duele la lumbar pues tienes que suavizar poniéndote algo debajo de la rodilla o si te duelen las cervicales algo como un cojín en la cabeza y nos tumbamos boca arriba volve Gracias. Gracias. Entrega todo el peso. Inhala, exhala y deja que la respiración surja de forma natural, sin dirigir, intentando concentrarte, es entrar y salir de aire y observar cómo se expande el poder en mi cuerpo y cómo sale de ti. Concentra unos segundos en la respiración, la observo. Y me concentro también en el cuerpo dejándolo. Que se abandone, que se entregue, que se suelte. Que se relaje. Gracias. 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 Si hay alguna diferencia. Cuando comenzamos la clase. Ahora. Observa cómo está tu energía del 1 al 5. observa tu estado de ánimo. Pintamos palmas de las manos a la altura del plexo solar. Y volvemos a focalizar el final de la práctica igual que al inicio en un proyecto, una persona, una persona. Vamos a hacer una respiración completa, inhalas, exhalas, vuelves a inhalar y cantamos uno para cerrarlo. La respiración completa, exhalas, 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 exhalas y exhalas. Inclinamos la mente hacia el corazón, gracias por estar ahí, gracias por compartir la práctica de nuestra presencia, namaste. Gracias.